Doctor Andino, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación a esta hora en la mañana. Alberto Franco, los saludes de UCSG Noticias en Guayaquil. Mucho gusto, Alberto, y también al canal de la USG de nuestra Universidad Católica Santiago de Guayaquil, listo para la entrevista y saludos cordiales a toda la comunidad. Gracias, doctor. Existen tres grandes sistemas de prestación de servicios de salud. El del Ministerio de Salud Pública y su red, el IES, incluidas sus variantes, de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y el tercer sistema, el sistema privado. Pero esto no ha garantizado que tengamos acceso a la garantía constitucional del cuidado de la salud. ¿Qué reforma al sistema se debe de hacer para que pueda haber acceso real al cuidado de la salud de un modo general? Bueno, nosotros tenemos un sistema segmentado de salud, y obviamente no son tres subsistemas, sino son más subsistemas, puesto que también el municipio o los municipios tanto de Quito y Guayaquil brindan salud, atención en salud, y obviamente también existe un sistema fiscomisional que recibe parte de recursos del Estado y también generan parte a través de la actividad propia. Entonces, al final del camino, lo único que decimos es que lo primero que debemos encontrar es el cambio fundamental del modelo del sistema de salud. Este modelo del sistema de salud debe estar establecido para nuestro criterio como foro permanente de la salud y personalmente en un modelo previsional que cubra la salud de los ecuatorianos desde la concepción hasta la muerte. Y en ese sentido, tratar de coyunturar y articular todos los subsistemas en uno solo, que debe ser el sistema público de salud, tal cual lo reza el artículo 360 de la Constitución, que no fuera considerado en el actual debate del Código Orgánico de la Salud, puesto que el Código Orgánico de la Salud que se encuentra todavía en la Asamblea Nacional consolida lo que actualmente vivimos y eso está entre el artículo 37 al 56 y que verdaderamente debemos nosotros partir de ese punto de vista en la normativa de detener un modelo del sistema de salud. Dentro de este planteamiento, ¿qué papel jugaría la red de prestadores privados? Siempre existirá un elemento fundamental de tratar de ver que el 10% de la población que tiene accesos a tener servicios seguros, etc., puede seguir coyunturando esa red. El problema es que en el 2011 o 12, más o menos, se genera la red pública o la REPIS y al final del camino existe una explosión de la atención sanitarista desde el lado público, abandonando el sector público y entregando al sector privado. Y allí es que vemos nosotros el gran primer problema y aberración que puede existir en una normativa de derecho. La salud es un derecho, más no es un negocio. Y si nosotros seguimos viéndole a la salud como negocio, vamos a seguir teniendo las falencias que tenemos actualmente. Tenemos que hacer una implosión, es decir, sacar el gran conglomerado de la atención privada y obviamente ir hacia la atención pública. Y ahí tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que actúa como seguro de salud, tiene un nivel de atención 2 y 3 y no tiene el nivel 1. Y el nivel 1 lo tiene privatizado precisamente en los externalizados. Entonces tiene más de 6 millones de personas que se atienden precisamente en ese nivel 1 y por ello es que en la seguridad social usted ve que no tiene una consulta apropiada, inmediata y correcta. Porque el nivel 2 de atención está atendiendo el nivel 1 y el nivel 3 está atendiendo el 2 y el 3. Al final el seguro social campesino no se coyuntura a esa estructura y debe coyunturarse y los anexos que son parte de la estructura laboral no se coyuntura tampoco al sistema. Entonces deberíamos hacer un sistema y es por eso que ratificamos que el sistema tiene que ser consagrado de acuerdo al artículo 360 de la Constitución. La inclusión dentro del sistema de seguridad social, IES, de familiares, directos, de esposas, de hijos, etc., de los afiliados, ¿de qué modo afectó al servicio de atención de salud? ¿Estaba correcto que se lo haga? No, porque lo que se hizo allí es un Estado demagógico y quitándole la responsabilidad al Estado tal cual reta la Constitución. Entonces al final aportan cerca de 3.200.000, dentro de ellos la seguridad social campesina que aporta 3 a 5 dólares por familia y obviamente es un acto solidario, pero vienen luego los cónyuges y los hijos menores de 18 años. Entonces la seguridad social tiene que atender 9 millones de personas, que es el 50% de la población total del Ecuador y obviamente está asegurada solamente 3.200.000. Entonces ahí cualquier sistema quiebra, porque en el modelo previsional usted tiene que tener tres cosas como eje fundamental. Uno, el número de prestaciones que en el seguro social son infinitas. Usted no tiene tope de la atención en las prestaciones. Dos, el número de aportantes que obviamente es finito y que verdaderamente está en desmadre con respecto a lo que estamos hablando sobre los cónyuges y los hijos. Y tres, el cálculo actuarial. Entonces en el cálculo actuarial ya no tenemos recursos económicos y por eso que el seguro de salud está con grandes complicaciones, pero no está quebrado. Nosotros pensamos que no está quebrado. En otros países existen sistemas de seguridad, sistemas de seguros que se adquieren, se compran, etcétera, y que dentro de aquellos tienes la atención médica. Aquí en el Ecuador existe de modo incipiente, pero es caro y tiene y adolece problemas en los reembolsos y en los sistemas operativos. ¿Usted cree que esto de ir hacia esta parte del negocio de salud es correcto? ¿De qué manera se lo debe manejar? Yo creo que ni en los Estados Unidos o en Norteamérica es una complicación total ese sistema. Y acuérdese que Obama estaba tratando de reformularlo y no lo llevó a reformular precisamente por el peso que tienen los seguros de salud en ese país. Si nosotros queremos tener modelos de sistema de salud, podemos nosotros tomar algunos modelos como, por ejemplo, el Belbridge, que lo maneja Inglaterra, y el Bismarck, que lo maneja la parte de Europa como España, Italia, y otros, Alemania, y otros de esos países que verdaderamente tienen una protección que tiene un rubro de ingreso diferencial. Tanto los impuestos, que si usted tiene que ver que le imputan impuestos es para retribuir, los tributos son para retribuir, y lo otro es fundamentalmente también los aportes que deben de tener las personas en forma individual y también lo que tiene que ver con los patronos. Ese sistema ex-meriano lo tenemos nosotros en el Ecuador, ese modelo lo tenemos nosotros en el Ecuador. Entonces, acá lo que habría que sumar es todo el sistema público de salud que dice el artículo 360, y ese sistema público de salud lo único que debe tomar es precisamente el ordenamiento y la articulación del sistema. Una historia clínica única, por ejemplo, una condición real de un sistema computarizado único y el formato de retribuir los recursos económicos que se erogan por cada uno de los subsistemas, que debe ser una fuente que como fondo de pidecomiso se debe llamar CONASA, no Fondo Nacional de Salud, y en ello ver precisamente que lo público es mucho más barato que lo privado. Nosotros ahí vamos nosotros a tener una corrección y una condición real. Y obviamente que las prestaciones también deben de tener cierto grado de reaseguro. Pero todo es de promoción, todo es el nivel primario de detención, que es lo que tenemos nosotros que fortalecer, porque la salud es una corresponsabilidad general del Estado, no solamente del gobierno, sino de la gente. Si uno no está haciendo la alimentación adecuada, va a terminar diabético, y si va a terminar diabético, insuficiente renal y cortarle la pierna. La responsabilidad no es del Estado de estar atrás de cada uno, es también la corresponsabilidad de la gente de llevar un cambio fundamental de los estilos de vida, y sobre eso nosotros tenemos que educar, educar, educar y educar. Es la única forma que puede corregir el grave problema de erogación de recursos. Para terminar, un tema puntual y coyuntural. Se responsabiliza el sistema de adquisiciones de fármacos como uno de los gravísimos problemas, además de quizás ser el causante de una serie de problemas derivados. ¿Hasta qué punto esto es cierto y cómo lo podríamos enmendar? Bueno, el problema es que si usted lee el libro del economista Pablo Iturralde, que es el único libro en el Ecuador de Econometría en Salud, vimos que en los 14 años del gobierno tanto de Correa como de Moreno, se incrementaron los recursos económicos de erogación hacia la parte biologista. Salud no es igual al hospital, al testoscopio, al examen físico. Avedi Donadevian decía que el mejor hospital del mundo es el que no hace falta. Nosotros hemos estado atendiendo enfermedad, pero no atendiendo salud pública. Y en la salud pública nosotros tenemos que recuperar la memoria de todas las condiciones que existieron en cronológicamente. En el 2007 se eliminaron los posgrados y eliminaron así la formación de los médicos jóvenes nuevos, que tanto necesita el sistema. El 2012 se eliminó el Instituto Nacional de Higiene con un gran daño, donde prácticamente la soberanía de la salud fue lesionada, porque nos comenzaron a ingresar y invadir medicamentos cométricos y alimentos que no tienen verdaderamente los contenidos sanitaristas adecuados. Evitamos también el control de la red de laboratorio. Se vio también inmermada la parte de biológicos que los fabricaba el Instituto Nacional de Higiene y también la investigación. El 2014 se elimina la zoonosis y ahí tenemos una nueva emergencia, que es la viruela del mono, una zoonosis. Ese mismo año comienza también a eliminarse los epidemiólogos como parte fundamental del cuidado de la salud colectiva. El 2016 se elimina el control de vectores y el 2018 el Hospital Valenzuela. Hay un gran camino recorrido para destruir la salud pública. Por ahí tenemos nosotros que comenzar. Y cuando nosotros hablamos fundamentalmente de ello, decimos nosotros que tenemos una gran erogación de recursos hacia la extremada medicalización, a la cual, sin dejar de atender a los enfermos, tenemos que atender la salud. Y para ello necesitamos una política de acceso universal a fármacos. Y ese acceso universal a fármacos debe estar establecida desde la fabricación, desde el modelo de comercialización y de transparentar lo que verdaderamente tiene el Ecuador. Lastimosamente hay mucho que hacer, pero todavía no damos los pasos primarios y fundamentales para la reforma de la salud en el Ecuador. Muchas gracias, doctor Andino, por habernos respondido. Y le hago una invitación pública para tener un programa más extenso sobre salud pública en donde podamos analizar a fondo el tema, que considero que es quizás tanto o más importante, incluso que los subsidios de los cuales tanto se discute. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Un gusto y gracias a ustedes también. Y encantado de estar presente en cualquiera de los foros que nuestra universidad y el canal lo haga. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud y ex gerente del Hospital Teodoro Maldonado Cargo. Gracias.